¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 345 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, finalmente la batalla final ha comenzado y bueno en este capítulo más que nada tenemos la separación de los grupos para lo que serán las peleas finales en el manga de Boku no Hero Academia. Obviamente a lo largo del combate esto podría modificarse o de igual manera podrían llegar algunos refuerzos ya sea para el bando de los villanos o para el bando de los héroes. Aún así las cosas están espectaculares ya que como me lo esperaba no todo para los héroes ha salido bien. Y de hecho justamente se equivocaron en uno de los peores escenarios que es contra Shigaraki. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 345 está titulado División ya que como recordaremos este es el plano original de los héroes. Es decir dividir a los villanos para así enfrentarlos individualmente y tener cierta ventaja a la hora de pelear. Pero bueno ahora si comenzando ya con el episodio como recordaremos en el capítulo anterior gracias a Monoma los héroes pudieron transportarse al campo de batalla. Y posteriormente debido al surgimiento de unas prisiones metálicas los villanos fueron capturados para que así una vez más Monoma lograra separarlos. De esta manera comenzamos el episodio con estos villanos capturados intentando salir de estas prisiones. Por obvias razones a pesar de que algunos villanos si son retenidos en las prisiones metálicas otros pueden liberarse sin tanto problema. Siendo uno de los principales el mismísimo Davi que dice que esta prisión apenas y pudo retenerlo por 3 segundos. A lo que tenemos la épica respuesta de los héroes que dicen que 3 segundos es más que suficiente. Y es ahí donde ellos entran en combate para así empujar a los villanos hacia los portales que los dividirán en una escena realmente espectacular. La verdad es que sin lugar a dudas este plan es peligroso ya que alguno podría encontrarse cara a cara con Shigaraki. Pero aún así creo que es algo necesario debido a que las prisiones si retuvieron a la mayoría. Por lo que ahora los héroes solo tenían que enfocarse en aquellos que lograron liberarse. Pero bueno continuando con el capítulo observamos como Monoma está disfrutando su momento. Ya que sabe que él está moviendo los hilos de todo este combate. Mencionando que todos los villanos deben meterse en estos portales para ser divididos tal cual estaba planeado. Por otro lado vemos a un héroe random que es bastante parecido a Cross. Primero mencionando que cuánto se habrán gastado para generar todo este plan. Además de que muy probablemente también se sorprendan debido a las medidas que tomaron para enfrentar el deterioro de Shigaraki. Que es lo que veremos más adelante y si es una verdadera locura. Por lo que finalmente mencionan que ellos van a pagar por todo lo que han hecho. De esta manera pareciera ser que todo lo que los héroes han planeado ha salido a la perfección. Pero es aquí donde comienza el primer error de la guerra y este es perder a Deku. Ya que vemos una escena bastante genial en la que Kachan está determinado a explotarlos a todos. Pero a sus espaldas se observa como Deku es atraído hacia otro portal. Dándonos una escena bastante genial que muestra cierta referencia al secuestro de Bakugo. Quien también fue atraído hacia un portal. La verdad es que esta escena es muy intensa. Pero bueno posterior a esto observamos como All Might le ordena a Fat Gump que él se encargue de los rezagados. Además de también proteger a Oyama que debido a ser un traidor probablemente sea uno de los objetivos principales de los villanos. Ante esto Fat Gump acepta su misión además de felicitar a Oyama por la mentira que acaba de hacer. De hecho es buena idea mantener protegido a Oyama ya que como dije en cualquier momento alguien podría atacarlo. Por otro lado observamos como Monoma está encargado ahora de ir con Aizawa para reagruparse. Una de las teorías que yo he mencionado anteriormente es que Monoma podría copiar el Quirk de Aizawa para así regresar a la batalla. Además de que ahora que Deku está separado del grupo muy probablemente sea Monoma quien se encargue de llevarlo a la batalla final. Pero bueno de esta manera All Might dice que la primera fase de separación de los villanos ha funcionado. Por lo que es momento de pasar a la fase 2 y básicamente la batalla real. Mostrándonos ahora si cada uno de los escenarios que los héroes han preparado. En primera instancia observamos el de All for One quien al parecer también fue enviado con una enorme cantidad de villanos. Al parecer el principal objetivo de los héroes era solo separar a los más poderosos sin importar a que villanos secundarios se llevaran en el camino. En este caso como dije All for One no está solo pero probablemente el resto de sus aliados sean muy random. Aunque algo importante es que si observamos a un villano de rastas que lo acompaña y de hecho parecía bastante importante en la escena de presentación de villanos. Pero bueno regresando con los héroes que se encargarán de enfrentar a All for One. Entre los principales se encuentran Endeavor y Hawks. Además de ser acompañados por Tokoyami el cual no sé que demonios está haciendo en esta batalla contra All for One. Aunque como dije muy probablemente muchos de estos héroes sean encargados simplemente de tanquear al resto de villanos. Mientras los que realmente enfrenten a All for One serán solo los más poderosos. Aunque no sé tal vez Tokoyami también participe en esta batalla. A pesar de esto algo que me comentaban es que obviamente Endeavor va a pelear con All for One. Y por ejemplo tanto Tokoyami como Kamui Guts no podrían pelear adecuadamente junto a él. Ya que el fuego podría causarles gran desventaja. Así que muy probablemente ellos no participen contra All for One debido a esta debilidad. A pesar de todo que se encuentren en el campo de batalla de All for One es extremadamente peligroso. Pero bueno ahora sí continuando con el manga observamos como Hawks no pierde en ningún momento. Y comienza un ataque directo a la cabeza de All for One. La verdad es que aquí Hawks demuestra sus instintos asesinos. Lamentablemente observamos como el casco que lleva All for One no es un simple accesorio. Sino que es realmente resistente. Por lo que le salva la vida del primer ataque sorpresa de Hawks. De esta manera Hawks se disculpa con Endeavor debido a no tener la potencia suficiente para causarle un daño a este enemigo. Algo que podemos observar en Hawks es que efectivamente aún no logra recuperar sus alas al 100%. Pero a pesar de esto al parecer ya puede volar. Además de portar alguna de sus plumas para lanzar ataques como el que vimos anteriormente. Así que sí será algo de ayuda pero obviamente Hawks está nerfeado. De esta manera Endeavor dice que no hay problema ya que tampoco esperaba que venciera a All for One del primer ataque sorpresa. A pesar de todo Endeavor comienza a analizar a All for One diciendo que su Quirk de transportación ya lo habían visto antes en Camino. Y que básicamente es una versión inferior a la de Kurohiri. Debido a que tiene un alcance mucho más corto además de que no puede transportarse a sí mismo. Por lo que ellos desde un inicio ya habían tomado en consideración este Quirk para fortificar la UA. Mencionando que el exceso de confianza de All for One también va a significar su caída. De esta manera All for One dice que ha sido una idea maravillosa sorprendido por lo que los héroes acaban de hacer. Pero a pesar de esto pregunta que si realmente creen que incluso separados van a poder derrotarlos. Ya que como recordaremos los héroes tienen una desventaja numérica y el hecho de separarse simplemente los hace mucho más débiles. Por lo que esto no es una idea tan increíble ya que a muchos de ellos los dejó en situaciones extremadamente peligrosas. Preguntando en primera instancia si realmente están considerando enfrentar el One for All contra Tomura Shigaraki. Conociendo ya su enorme poder. Por otro lado también le pregunta que como fue capaz de dejar a su hijo menor enfrentar a su hermano. Siendo esto un verdadero desastre. Y mostrándonos de esta manera otro de los campos abiertos en donde observamos una escena completamente bestial. Ya que ellos se encargarán de pelear en el lugar donde se encuentra la estatua de All Might. Sin duda alguna esta será una de las batallas más épicas e increíbles que veamos en el manga. Algo a resaltar es que al parecer la sociedad o los que quedan todavía siguen odiando a los héroes. Ya que ahora el cartel que tiene la estatua de All Might ha cambiado para decir los héroes deben morir. La verdad es que este lugar es icónico para llevarse a cabo una batalla final. Además dentro de esto también vemos que Shoto no va solo ya que observamos a Burning y también a Ida. Los cuales se encargarán de tanquear al resto de villanos. Incluidos entre este grupo algunos gnomos por lo que si la batalla será muy complicada para todos. Y bueno básicamente esto nos deja las puertas de la gran esperada batalla entre Shoto y Davi. Posterior a esto cambiamos a otro de los escenarios más impresionantes del capítulo. Y es básicamente una Ua flotante. Que es aquí donde al parecer han llevado a Shigaraki para que se desarrolle su batalla final. Algo muy interesante de todo esto es que podemos observar que este campo de batalla es una clara referencia a Avengers Endgame y lo ocurrido en Sokovia. La verdad es que las referencias a Avengers no paran. Y esperemos que a lo largo de esta batalla final haya muchas más. De esta manera observamos que Shigaraki está sorprendido por el campo de batalla al cual fue llevado. Pero por otro lado observamos que sus rivales serán en este punto Bakugo y Besdjins. Que están tremendamente preocupados debido a que Deku no pudo ir con ellos. Y al parecer ellos dos serán los encargados de enfrentar a la amenaza más grande de todas. Sin lugar a dudas no quiero ser pesimista pero no hay forma lógica de que estos dos puedan sobrevivir a una batalla con Shigaraki. Además de que no sé que power-ups les vayan a dar pero se me hace muy complicado que resistan la batalla en lo que Deku llega. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto pero sinceramente creo que ellos ya están muertos. Solo no les han avisado. Y bueno por último observamos a donde fue llevado Deku. El cual al parecer fue atraído por Himiko Toga que se encuentra también respaldada por algunos gnomus. Y observamos que obviamente aquellas que estaban encargadas de enfrentar a esta villana eran Uraraka y Tsuyu. Además de obviamente ser respaldadas por algunos otros héroes. De esta manera Uraraka se sorprende mencionando que por qué demonios Deku se encuentra ahí. Si se supone que estaría enfrentando a Shigaraki. De esta manera Deku nos revela algo que puede ser importante para lo que Toga tiene planeado. Ya que observamos que él dice que sensación de peligro no se activó. Y esto es lógico ya que Deku no puede ser tomado por sorpresa siempre y cuando tenga este quirk activo. De esta manera termina el capítulo preguntándonos cuáles serán las verdaderas intenciones de Himiko Toga. Obviamente si sensación de peligro no se activó significa que Himiko Toga desea hablar más que nada negociar con ellos. O hacerles alguna pregunta para esperar alguna respuesta por parte de los héroes. Sabemos lo peligrosa que es Himiko Toga si pierde el control. A mí me gustaría verla enfrentarse en contra de los héroes. De hecho le podría dar una batalla tremenda a Deku incluso en estas condiciones. Ya que sabemos que ella es capaz de crear un ejército gracias a la sangre de Twice. Así que podríamos ver un enfrentamiento impresionante. Pero como mencioné la evangelización es el camino más seguro de esta villana. Aunque ya veremos cómo se desarrolla todo esto. A mí personalmente si me gustaría ver un combate en un principio. Y ya posteriormente tal vez que Himiko Toga recapacite. Pero bueno analizando la situación. En primera instancia el combate contra All for One me encanta. Creo que los héroes al conocer ya la gran mayoría de quirks de All for One. Deberían tener planes de respaldo para enfrentarlo. Obviamente ahora Endeavor será el encargado de liderar el combate. Y encarar a All for One me encanta esta idea. Que se enfrente al villano número uno es sencillamente espectacular. Y sin lugar a dudas en esta batalla es donde más siento posibilidades de que haya una muerte. Debido a que All for One no se anda con rodeos. Y ahora que no está All Might para detenerlo o tanquearlo. Muy probablemente sea muy difícil para los héroes derrotarlo. Por otro lado la tan esperada batalla de Davi contra Shoto se nos va a presentar. Creo que también será de los mano a mano más espectaculares. En serio tengo muchas ganas de ver ese combate. Continuando con todo esto. La verdad es que Bakugo y Bajins contra Shigaraki es la batalla más dispareja de todas. La verdad es que se me hace prácticamente imposible que ellos puedan detener por mucho tiempo a Shigaraki. Sin que este los extermine. Tal vez pueden justificar que él aún no está al 100% y le fallan algunos quirks. Para que Bakugo y Bajins sobrevivan algún tiempo en lo que Deku llega al campo de batalla. Por último la decisión de Himiko Toga todavía sigue siendo un misterio. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Aunque sí quiero ver un conflicto en un principio para después ver la batalla final. Y obviamente Deku dirigiéndose a su enfrentamiento definitivo contra Shigaraki. A mi parecer a como están las cosas a final de cuentas Deku y Shigaraki tendrán que enfrentarse en un mano a mano. Por otro lado también quedan muchos personajes todavía importantes por saber qué demonios van a ser. Entre ellos Mirko, también los tres grandes y bueno muchos otros villanos que en el camino pueden ir haciendo apariciones. Pero ya veremos cómo Horikoshi maneja todo esto que hasta el momento ha sido completamente bestial. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Emanuel Castro, Edifonso Loredo, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lestadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Adrián Riscovilches, Jotaniel Alvarado, Jotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Rinao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.